¡Suscríbete al canal! ...y la rueda de prensa tanto de la presentación del nuevo jugador como de la previa del partido que ahora he venido. Muchísimas gracias a todos por asistir y estamos encantados de colaborar con el equipo de nuestra ciudad de Eucarón. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Bueno, la llegada de Andra no fue que se precipitara por los acontecimientos de la salida de Ragnar. Andra era un jugador que ya el cuerpo técnico habíamos seguido durante buena parte de la temporada. Teníamos un trabajo previo hecho y, bueno, su llegada ha podido ser pronta en ese sentido porque teníamos ya dado muchos pasos. Bueno, él no viene para ayudarnos, evidentemente. Es un tipo de jugador completamente diferente al de Ragnar Nathelsson. Él puede jugar en dos posiciones, pero es más un 4 que un 5. Eso nos va a permitir reubicar un poco a algunos de los jugadores que, bueno, que por su forma de jugar necesitábamos que ponerlos en posiciones diferentes. El caso de Cid y Riauca, que para pasar al 5, el jugador más minutos de 4, posiblemente nos dará opción incluso que las rotaciones para que Sergio pueda jugar también más tiempo de 3. Y a nivel personal teníamos las mejores referencias respecto a su comportamiento, tanto en Eslovenia como en su universidad. Su tipo de juego es un jugador que puede abrirnos el campo porque puede ser un muy buen tirador de 4 o 5 metros. Incluso puede tener rango desde la línea de 3. Puede llevar a 4 a situaciones de a poste bajo. Con lo cual, eso es una idea de que es completamente diferente al jugador, a Ragnar, que fue a Albacete. Y durante esta primera semana hemos intentado que, bueno, que intente aprender cómo jugamos, el conocimiento de sus compañeros y que se ubique tanto en la ciudad, como en el club, como en el equipo. Él tiene un buen nivel táctico, no le ha costado mucho ver cómo orientamos nuestro baloncesto. Y lo que sí tenemos claro es que le queda todavía un periodo de adaptación, sobre todo físicamente, porque está a falta de la intensidad y del ritmo que te da la propia competición. Pero bueno, tenemos ahora dos semanas después del partido de Oviedo con la copa, que nos valdrá para que él coja ritmo y tenga mejores sensaciones en ese sentido. El equipo físicamente, tanto los médicos como los fisioterapeutas, se ha hecho un control exhaustivo de su rodilla, el de estar perfecto no va a tener ningún problema en ese sentido y espero que la adaptación sea lo más rápida posible. ¿Puedo preguntar cómo viene el partido de Oviedo? Él no está mal físicamente. ¿Para tener algún tipo de... Sí, sí, bueno, él ya empezará, intentaremos que seguro que va a entrar en las rotaciones, no tiene la chispa que te da la competición, esa agresividad, entonces sabemos que vamos a tener y haremos un trabajo específico además con él durante estas dos semanas para que se encuentre mejor, pero sí que podrá participar ya. Bueno, nosotros el hecho de traerle este año era, pensamos que ya nos podría ayudar este año, pero que era un jugador que en un futuro podría ser también interesante para el club, pero bueno, eso nos dirá el propio paso del tiempo y de la temporada según vayan pasando los partidos. Todavía no tenemos nada decidido en ese sentido, claro que queda todavía mucho. Ahora lo principal es que él se sienta cómodo con nosotros y que desde ya intenta ir. O sea, no le quiero poner también más responsabilidad de la que tiene este jugador nuevo y el peso del equipo lo va a tener que llevar el grupo que hemos estado desde el principio de temporada. ¿Y si hay operadores favoritos en la remuneración, si hay favoritos, es un equipo muy importante? Bueno, yo ahí me tengo que guiar por lo que me dice el cuerpo técnico médico del club y me dice que está muy bien, han hecho todo tipo de pruebas y que se hizo un buen trabajo a la hora de la cirugía y de la rehabilitación y la rodilla está estable, o sea, que eso no vamos a tener ningún problema. Es de mi agente Mario Scotti, hemos hablado por dos semanas y desde que han hecho cambios en el equipo, todo funcionó, así que yo vine aquí y hice los médicos y todo fue bien, así que es todo bien. Ha sido a través de mi agente Mario Scotti. Llevamos hablando más seriamente de hace dos semanas, que ha sido cuando parecía que podía haber algún tipo de cambio en el equipo y me preguntaba por la situación. Estuve enviando vídeos y todos los informes médicos que me solicitaron y bueno, ahí es donde empezó un poco todo. Son un poco sus primer sensaciones de la semana de finales. ¿Qué tal de fin de semana? ¿Qué tal de fin de semana? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Me siento muy bien. Todos los chicos en el equipo y los entrenadores, creo que son todos geniales. Así que hasta ahora no he tenido ningún problema y así. La verdad es que son muy buenas sensaciones desde el primer día. Tanto el club como los compañeros me han dado muy buenas. Tengo una muy buena sensación y han sido una buena semana. Yo también. Sí, sí. Y también, me siento que la ciudad es hermosa. Me siento que aquí hay gente que realmente me preocupa del básquetbol. Así que, por ahora, me siento bienvenido aquí y estoy emocionado. Estoy emocionado de estar aquí para el próximo año. Bueno. Además, me he dado cuenta de que la ciudad es muy bonita, que la gente realmente siente el baloncesto y estoy preparado y con muchas ganas de empezar. ¿Cómo he vivido después de la lesión? ¿Cómo he vivido su lesión y su recuperación después de que era un tipo por el que estaba siguiendo mucho que había una expectativa tremenda? Después de su lesión, ¿cómo se siente? ¿Cómo ha sido? Quizás más subida de modelo que su...? Lo que es el proceso, ¿no? Sí. Lo que puedes decir sobre el proceso. Estas jugando en el campo de Cáceres. Estas jugando en el campo. Estas jugando en el campo, pero... Estas jugando en la relación. ¿Cómo te piensas de la situación? ¿Cómo te parece que este periodo fue el proceso? ¿Cómo te parece? Obviamente, fue difícil. Porque no jugaba en la escuela el año pasado. Empecé en la Slovenia, pero tampoco funcionó bien. Así que estoy muy agradecido por el equipo de Cáceres que me dio la oportunidad de estar aquí. Y me siento que... Me siento que cada práctica está mejor. Estoy en forma mejor. Y creo que estoy listo. La verdad es que sí. Fue bastante duro, ¿no? El tema de la lesión en Estados Unidos. Luego probé en la Slovenia. Todavía no me sentía preparado. Y le quiero agradecer a Cáceres por la oportunidad. La verdad es que los entrenamientos están yendo bien. Y me siento preparado. ¿Alguna cosita más? Hay que mencionar algo sobre la liga? ¿Alguna cosita? Has escuchado un partido entre baile o corrus flujo? ¿Qué piensasón de Clubур guarigüe? Sacramento con gusto, ¿crees que los si no tienenалы? ¿Habez qué? La verdad es que sí, soy un batón de la liga, he escuchado mucho mi agente, jugadores como Luka Rupnik que conozco, es una liga muy competitiva, muy dura y la verdad es que tengo ganas de participar. Gracias por ver el video.